Así fue la boda de la princesa Marta Luisa con el chamán Durek Berrett. El amor rompe prejuicios en la realeza. Finalmente, la princesa Marta Luisa de Noruega se casó con Durek Berrett en una fastuosa ceremonia. Las celebraciones comenzaron dos días antes con una fiesta de bienvenida en Alessund, al oeste de Noruega, en donde el código de vestimenta era sexy y atractivo. Con la bendición de los reyes Harald y Sonia, la pareja acaparó los medios por marcar un hito con la inclusión de un hombre negro a la familia real. Eso mismo generó una ola de racismo en ese país. Incluso, el año pasado la pareja denunció públicamente que estaban recibiendo amenazas de muerte. Por otra parte, el empresario estadounidense, abiertamente bisexual, también ha sido criticado en Noruega por considerarse un chamán que apoya varias teorías conspirativas. Unida ya a esa corriente, la princesa ha manifestado comunicarse con animales y ángeles. Para la boda, ella renunció a sus deberes y privilegios de la realeza. La princesa Marta Luisa, cuarta en la línea de sucesión al trono noruego, se casó por primera vez en 2002 con Ari Ben. Se divorciaron en 2017 y él se suicidó en la Navidad de 2019. Juntos tuvieron tres hijos. Gracias por ver el video.